Hola, bienvenidos a mi dulce pasión, yo soy Sajor y hoy vamos a hacer esta deliciosa gelatina de calabaza, así que vamos a los ingredientes para ver cómo se hace esta deliciosa gelatina de calabaza, y para nuestra gelatina de calabaza vamos a requerir 400 gramos de pulpa de calabaza de castilla que ya está cocida y se coció recuerden de la manera tradicional con canela, piloncillo, agua y solamente retiramos la pulpita y son 400 gramos, 225 gramos de media crema a temperatura ambiente, 380 gramos de leche condensada, 380 mililitros de leche evaporada, de gelatina de naranja, un cuarto de cucharadita de clavo molido, cuarto de cucharadita de canela molida, un cuarto de cucharadita de nuez moscada, cuarto de cucharadita de jengibre molido y en dos tazas de agua caliente vamos a hidratar nuestra gelatina y vamos a llevar por espacios de 15 segundos hasta que hierva en el micro o pueden hacerlo en la estufa, no pasa nada, mezclen perfectamente, recuerden que son dos tazas de agua caliente diluyan perfectamente y la meteremos al micro por espacios de 15 segundos hasta que hierva perfectamente recuerden que estoy utilizando gelatina de naranja y mientras vamos a licuar los demás ingredientes para esta gelatina que les va a encantar, ahora vamos a poner nuestra leche evaporada vamos a adicionar el clavo molido, la canela, el jengibre y la nuez moscada vamos a incorporar también nuestra pulpa de calabaza a esta mezcla junto con el caldito que pudiera tener y vamos a licuarla ahora vamos a adicionar nuestra media crema les va a encantar esta risita recuerden suscribirse si aún no lo están, compartir los videos y regalarme un like en todos los videos y sobre todo compartir en sus redes sociales y no olviden seguirme en sus redes sociales y vamos a volver a licuar si su licuadora no tiene mucha capacidad, aparten la mitad en un bowl y vamos a licuar la gelatina con la lechera, vénganse ya que hirvió nuestra gelatina, vamos a incorporarla recuerden que está caliente, tengan mucho cuidado y sobre todo si lo hacen en el micro tengan mucho cuidado sáquenla para que no haya accidentes antes de seguirla moviendo vamos a incorporar la lechera y vamos a licuar esta mezcla perfectamente ahora vamos a incorporar las dos mezclas bien, hágalo en un bowl suficientemente grande porque a mí no me va a acabar mezclamos las dos perfectamente recuerden que ya tenemos que tener nuestro moldecito engrasado en el congelador para que no se nos pegue absolutamente nada de nuestra mezcla y ahora sí, vamos a unificar esto vamos a mezclarlo perfectamente, mezclenlo perfectamente y vamos a ir por nuestro molde para llevarlo a congelación recuerden que lo pueden hacer de un día para otro o después de 3 a 4 horas vamos a ver si ya se refrigeró y esto quedará delicioso bueno y ahora siempre que utilicen estos moldes con esta figurita pongan un bowl que quepa perfectamente su molde para que se cuaje perfectamente y vamos a verter toda la gelatina ahí está y nos vemos mañana cuando haya cuajado perfectamente en gelatina y ahora después de toda una noche miren, vamos a humedecer nuestros deditos y ya saben, vamos a infiltrar el aire lo vamos a deslizar hacia adentro para poder desmoldarla despacito el aire hacia adentro mojamos otra vez y nuevamente vamos a mojar nuestro platito con un poquito de agua filtrada y ya saben, de un solo movimiento vamos a voltearla una, dos las centramos y miren quedó vamos a centrarla y miren que bonita quedó nuestra calaverita ahora vénganse vamos a probarla miren que bonita quedó ¿qué les pareció esta gelatina de calabaza? súper fácil de hacer deliciosa cremosita y sobre todo miren para estas fechas les va a encantar vamos a partirla miren, yo me voy a comer la dentadura está súper cremosita nos vamos a comer la dentadura miren, queda súper cremosita está deliciosa ya saben que estos postres a mí me encantan háganlo les va a fascinar y encantar sobre todo recuerden suscribirse a mi canal si aún no lo están que aún no sé por qué no lo están compartir los videos suscribirse regalarme un like y sobre todo seguirme en todas mis redes sociales como Dulce Pasión by Sajur y yo los veo en una próxima y terrorífica receta adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!